Conexiones Digitales Hay postureras, hay panadero, hay de todo La gente de Neiva se defiende en lo que sabe hacer Confecciono pantalones, blusas, vestidos, faldas, chores Al principio le confeccionaba solo a mi hija Después empecé a hacerle así a la piscina Y entonces ya uno empieza a ganar plaza Entonces pues ya empieza a gustarle más Hoy en día uno ya como modista Uno ya casi no usa las revistas Ahora uno todo lo busca por internet Las personas vienen, ah, queda que quiero un vestido Entonces uno va al internet Y en YouTube muestran el video de cómo sacar lo que uno necesita Si uno le da buen manejo al internet, el internet es muy bueno La vez pasada estuve aprendiendo inglés Tengo el proyecto de sacar el taller de mi casa Montar como un negocio más grande Donde pronto podamos tener empleados O sea darle trabajo a otras personas Y no sé Poder vender En cantidad Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente